Muy buenas noches para ustedes en Buenos Aires. Nosotros estamos transitando ya los últimos momentos de la tarde. Limeña, con las novedades que poco han variado de un día a otro. Se mantiene esta polémica abierta y que se traslada día a día en los medios entre el oficialismo, entre el gobierno de Alberto Fujimori y los partidos de la oposición. Ayer, hablando ante los empresarios, Fujimori ratificó en un todo las medidas anunciadas hace dos días que completarán entonces un proceso de reforma de constitución y un nuevo parlamento. Dijo que todo lo hacía para seguir reforzando la democracia. Sin embargo, desde la oposición siguen hablando desde el primer momento de este autogolpe de Estado, pidiendo por aquellos dirigentes políticos que están, algunos con arresto domiciliario, como el caso de los senadores, del presidente de la Cámara de Senadores y del presidente de la Cámara de Diputados. Y hay otros diputados o senadores, e incluso el expresidente Alan García, de los que no se sabe, a ciencia cierta, a dónde están. En cuanto a la reacción externa, lo más destacado ha sido, por un lado, el anuncio de Japón, que pide que retorne el Perú a la democracia, pero que no va a suspender la ayuda económica. Y por otro lado, el pedido casi unánime de las naciones europeas y latinoamericanas del retorno, lo más rápidamente posible la vigencia de las instituciones democráticas. Por último, comentemos también la bomba de Sendero Luminoso, que destruyó ayer por completo la comisaría de Villa El Salvador. En las afueras de Lima, algunos dicen que cargaba casi 100 kilos de dinamita. Hubo un muerto y varios heridos, entre ellos seis civiles. Paradójicamente, esa información se produjo en la noche de ayer, solamente la recogió el matutino expreso de hoy. Los demás diarios no tenían ese tema ni siquiera en la tapa. Es todo por el momento. Siguen ustedes en Buenos Aires.